...eventos internacionales, vamos con Fatima Diame, Fatima Diame, con Rafa Blanquer, ahora ha viajado de Valencia a Guadalajara, Fatima Diame, Olimpica en Tokio, es la mejor marca en Lievin en Francia, 6'64, y en triple también, que rola. White flag, she step on, she step on the line, are you supposed to step on the line, or you step before the line? Fatima Diame, esta primera con 6'47, este es su tercer intento, salto en directo, aquí en Aurense 2022, nulo, clarísimo el nulo, no hay discusión alguna, arriesga Fatima para incrementar su ventaja al frente de la clasificación general. What does the red mean, she step over the white line? Oh, I'm pretty sure that's not good. What do you need a coach for? You just jump in. I'm joking. You definitely need a coach. She's jumping to the floor. Y esta es la mujer que consigue su hat-trick particular, tercera victoria consecutiva y cuarto título para Fatima Diame, la valenciana olímpica en Tokio, la plata...